¡Hey que mal lectores! Luis Miguel acá con otro video del Estante Literario. Hoy estamos acá en León, más específicamente en la Plaza Belcourt y es que hoy vamos a hacer tour de librerías por las mejores librerías de la ciudad en compañía de nuestra guía local, Amici. Bueno, nuestra primera parada es la librería Experianz, una librería dedicada a las bandes de cine, es decir, a los cómics. Es preciosa por dentro, así que vamos a conocerla de una vez. Bueno, ahí estuvo la librería Experianz, muy bonita, una gran experiencia. Estas librerías de cómics generalmente son preciosas, muy bien adornadas. Esta tenía unos diseños ahí en el techo, súper lindo, y los libros eran maravillosos. O sea, qué cosa tan hermosa. En realidad yo no soy su público objetivo porque yo no consumo mucho cómic y manga, quizá lo debería empezar a hacer, pero preciosa. Si les gustan estos libros, si vienen alguna vez a León, deberían pasarse por ahí. Vamos a la siguiente librería, no sin antes... ¡Comero! Llegamos a la famosa calle de los Bouchons, que son los restaurantes típicos de aquí, de León. Y miren qué belleza estas calles adoquinadas, más estrechas y como más antiguas. Me gustan las sillas. Está muy lindo. Cuando era pequeña, siempre... Venías. Bueno, terminamos de almorzar, estuvo buenísimo, una cosa de loco. Se me olvidó hacer un videíto de lo que comimos, pero acá les dejo una fotico. Está delicioso. Y ya vamos a la segunda librería, que es la librería Passage, que se ve por allá. Está buenísima en Google, está muy bien puntuada, así que vamos. Mire, esto tiene reseña en el canal y Amici tradujo ese video grandecito. Un buen libro de Bolaño. Vean el video traducido por Amici. Sí. Aquí nos encontramos algunos autores colombianos. Jorge Franco con Rosario Tijeras, traducido Lafío Suazo. Lafío Suazo. Ahí está. Buen libro este. También está, por supuesto, García Marqués. Ahí está. Nuestra parte de noche de María Enríquez en esta preciosa edición, que leeremos en el noviembre. Así que, inscríbanse. Cortázar, el infaltable. Muy bueno. Uy, miren, hay una sesión de libros en español. Me encontré con Las malas de Camila Sosa. Muy buen libro, mi libro favorito del 2020. Excelente. ¿Qué más hay? Estapadura, Bolaño, García Márquez. Ah, bien. Suiza Fón, Pérez Reverte. Ah, Askes. Bien, ahí. Bueno, a mí sí me acaba de decir que Albert Cohen es su escritor favorito. ¿Cuál es tu favorito de él? El libro de mamá. Increíble. El libro de mamá. El libro de mamá. Libro recomendado por Amici. Bueno, ahí salimos de la librería Passage. Está súper buena. Nos gustó mucho, sí o que sí? A mí sí. Mucho, sí. Nos gustó mucho porque tenía muy buena oferta. También las reseñas, sí o que muy buenas las reseñas de los libros que dan los libreros. Había libros en francés, libros en inglés. Todo estaba súper organizado. Era muy grande con dos pisos. Libros súper hermosos. También muy buena atención, así que muy bien, a la librería le damos un 4.5. Muy bien. Muy bueno. Hemos llegado a la librería Val de Sardin. Está muy interesante porque a la entrada ya van a ver que es súper linda. Es una de las más especiales de Lyon. También hemos visto que en Google está súper bien puntuada. Así que vamos, entremos a ver que nos encontramos ahí. Bueno, esa fue la librería. Estuvo súper linda, como vieron en esa entrada, súper genial. Pero nos regañaron. El librero llegó y nos regañó y nos dijo, ¿por qué están grabando? ¿Por qué no me pidieron permiso? Pero después del momento incómodo, pues lo pudimos hacer. Y súper bien. Está haciendo un calor impresionante. Nos toca subir esas escalas al barrio de la Coajuz. Hace calor, a mí sí. Hace calor. Pero vamos para arriba. ¿Qué nos esperan? Esas escalas. Y acá hay un boîte de libro, una biblioteca comunitaria. Ahí, entonces uno llega y deja sus libros. Llegamos. Así que no. Acabamos de entrar a esa linda librería en la Coajuz, la Libreville de Canoe. El problema es que es más bonita por fuera que por dentro. Está muy bonita la fachada, pero por dentro es muy pequeña. Había mucha gente, entonces era muy difícil grabar. Así que no grabamos. Ahora vamos a ir a una un poquito más íntima de libros de segundo, Libre d'Occasion, que le llaman acá. Pero antes, a mí sí, una cervecita allá. Claro. Una cerveza entonces en la Coajuz. Bueno, hoy nos persiguen los libros. Nos sentamos aquí a tomarnos una cervecita. Y por allá al fondo del bar hay unos libros. Así que ahorita iremos a ver qué hay. Bueno, salud. Chil. Deliciosa. Bueno, le pedí a mí sí que me recomienden los libros. ¿Franceses? Sí. Pues hay, como lo he dicho en la librería, Albert Cohen, el libro de mi madre, que es muy bonito, me gusta mucho. Y Marcel Pagnol, que es un escritor del sur, de Francia, y que es muy familiar y pues fácil a leer. Si queréis aprender francés y leer un poco de francés, creo que es una buena idea empezar por Marcel Pagnol. Sigamos tomando un poco más para esta serie. Bueno, ya que terminé la cerveza, lo prometido es deuda y vamos a ver la librería del bar. Estas calles parecen el callejón Diagon de Harry Potter. Bien, hemos llegado a nuestra última librería, que está ya, y apenas es una librería de ocasión, es decir, libros usados. Es deuda de 1840. Está buenísima, según Google, así que vamos a descubrirla. Será nuestra última parada, pero promete demasiado, así que vamos a verla. Me encanta que todas las malas suenan cuando uno camina. Y me encontré un libro, El rojo y el negro de Stendhal, que yo empecé a leer y lo dejé. No fui capaz de terminarlo, me desespero un poquito. Y acá está un gran clásico francés, Le Houch, El Énoir de Stendhal, que por cierto nació en Ronoble, una ciudad como a hora y media de acá. Muy bonita la ciudad. ¿Qué librería? Me encantó, a mi cita me le gustó, ¿sí o qué? Sí. ¿Por qué te gustó? Porque el hecho de que fue muy desordenado. Era súper desordenado. Y que si quieres buscar algo o encontrar algo, tienes que buscar y entonces puedes encontrar algo diferente, pero muy interesante. Sí, estaba buenísima, se sentía muy íntima, tenía ese olor al libro viejo, pero bacano. Pasillos muy estrechos, ese calor, no sé, se sentía como muy acogedora. Como una familia. Eso, muy bacano, los libreros muy jóvenes, como con muy buen ambiente, así que me encantó. Si vienen a Lyon, vengan a esta librería que está súper buena. ¿No se imaginan ustedes lo feliz que está Michy con ese juguetico, con el gimbal? Increíble. Ha jugado todo el día con él. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Espera, mágico. Otra vez. Le encanta, ha estado todo el día pegado ahí. Miren, llegamos aquí a la estatua de Antoine de Saint-Exupéry, ahí, el creador del principito de esta Antoine de Saint-Exupéry. Y el principito, y es que él vivió en alguna de esas casas ahí atrás. Y la calle de allá se llama Antoine de Saint-Exupéry y el aeropuerto grande de aquí de Lyon se llama Antoine de Saint-Exupéry. Ahí está la famosa frase de no vemos, solo vemos bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Ya saben, el canal del principito nació aquí en Lyon y su estatua está cerca de la plaza del Coupé. Bueno, así terminamos nuestro recorrido por las mejores librerías en Lyon. Gracias a Michy por habernos traído a estos grandes lugares. Espero que les haya gustado mucho, que si vienen a Lyon un día visiten estas librerías y que hayan disfrutado en general este tour por esta hermosa ciudad. Y próximamente lo haremos en París juntos, ¿sí o qué, a Michy? Así que estén conectados, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Buena lectura. Buena lectura. Bye. Buena lectura.